Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa es siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustias de sentirme abandonado Y sentir que otro a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar el corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonado Y sentir que otro a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud No, 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 no No, 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 no ¿Cómo te llenyes? No, 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 no Campa mía, me voy, me voy a tierras extrañas, adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañanas, la pera donde nací, si no volvemos a verlo, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida, adiós. Al dejarte Campa mía, ojos y almas se me llenan, con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de violas que me alegraron a veces, y otras me hicieron llorar, adiós, Campa mía, me voy, me voy a tierras extrañas, adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañanas, la pera donde nací, si no volvemos a verlo, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida, me voy, Campa querida, me voy. Campa querida, me voy.